Que tal amigos de lo que pasa en la granja, bienvenidos a un nuevo video Es el mejor veneno que he probado y no les voy a decir eso, no les voy a decir de mas Porque pues para que, si no sirve Entonces tengo este Se llama agita, yo digo que se dice agita, no se Es de la empresa Novartis Entonces este veneno es buenisimo, buenisimo, buenisimo Viene como si no se si conozcan ustedes la levadura Para hacer panes y pizzas y todo eso Vienen como unos granitos muy chiquitos Entonces esto viene igual, viene granulado Ahorita no lo tengo granulado yo Porque ya se me acabo Quedaba muy poco, entonces Le eche leche de la que uso para los atoles De los puerques, ustedes ya la vieron, es muy dulce Y la atraen mucho a las moscas Entonces Le eche agua y asi quedo Además hasta tiene muchas moscas muertas Por lo mismo de que se arriman ahí de lo que le eche del agua Y se ha muerto, entonces quiero a ustedes Que ven en tiempo real Como dicen no fake, ahorita les voy a Voy a poner un timelapse Para que vean ustedes Como es que actua de rápido O no se lo mejor Sin adelantarle Para que vean ustedes lo efectivo que es Entonces nada mas quería que vieran eso Quiero que vean, entonces ahorita vamos a ir a Echarles veneno donde hay muchas moscas Tengo un vestete Y van a ver como es que actua este veneno Así que vamos por allá Nada mas amigos lo que pasa En la granja, el mosquero que hay aquí Entonces, quiero que vean ustedes Como dicen tiempo real Cuanto tardan en hacer efecto este veneno Vamos a ver Vamos a ver 44 segundos Grabando Desde que les eche el veneno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esa arañí como la ven Esa Ya empezó a A mover nomas las patas a lo loco Ya está Ya está empezando a A morirse Ya empezó a Ya está Esta de aquí Fue la primera que empezó a tomar Y ya empezó a Que ya se voló Ya quedó acá Quiso volar y cayó Entonces Como les digo no llevamos dos minutos Nada mas firmando Y ya están empezando a caer Entonces lo vamos a dejar un ratito Voy a aplicar mas y voy a jarlas un rato Para que vean ustedes Cuanto es que Como es que se mueren Lo que pasa en la granja Ya lo aplique aquí alrededor de mi bote No quiero que caiga porque es donde les hago la tola A los puercos Vean como dejan el bote Lo había lavado en la mañana y ahorita en la tarde Vean como está Y también le rocí al costal Por afuera Entonces ahorita vamos a ver Cuantas Cuantas moscas hay muertas Ahorita en un ratito mas Una de las que les echamos ya hay Ya hay unas que ya El hierro no se está haciendo Echando maroma La otra vez se atascó en el mismo veneno Entonces Ahorita van a ver cuantas Cuantas moscas muertas hay En medio de lo que pasa en la granja Pasado 5 minutos apenas Desde que puse el veneno Así que miren todo lo que Lo que se ha muerto Demasiado Muchas, muchas Todas las que están ahí Y la mayoría están colgando nomas De una pata Están ya prácticamente muriéndose Entonces es de los mejores venenos que tenemos Lo que pasa en la granja Ya pasó Alrededor de Una hora Entonces Demasiada Las moscas están muertas Y más que todas se siguen Siguen muriendo Entonces de los Como les comentaba Es de los mejores venenos Lo que pasa en la granja Entonces es de los De los mejores venenos que tenemos Si hay que vean Vean esto De los mejores venenos que hay Así que Búsquenlos Si es que quieren Quieren meter a sus A sus destetes En sus lugares de trabajo Cuesta más o menos Creo que estábamos viéndolo otra vez Porque ese ya Ya estaba Estaba caducado Y fíjense como Como funcionó No les miento Porque creo que tenía Tres años de Ya de caducado Entonces es de lo mejor De lo mejor que hay Entonces ese Viene en presentación De 400 Gramos Y creo que cuesta Alrededor de 1200 Pero el efecto Que hace Que tu preparas el veneno Lo pones Y si no Mientras no le laves Y no O sea que la hay que poner En lugares estratégicos Dura más o menos Alrededor de 8 semanas El efecto Entonces es de lo mejor que hay Entonces así Me despido de ustedes Aquí amigos De lo que pasa en la granja Presentándonos este Este veneno Así que nos vemos En el próximo video Bye Bye